¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora. Hola, yo soy Jenny. Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tenemos algo interesante. Resulta que vine a una tienda, una grandísima tienda que hay acá en este centro comercial que se llama Guitarras Exclusivas y les vamos a presentar nuestra nueva guitarra que entra a nuestra familia. ¿Cierto, amor? Sí, Jenny. Una nueva integrante, así que aquí vamos. Así que acompáñame que vamos a entrar. Y aquí tenemos a Tomás. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Listo Tomi, vengo por mi guitarra. Bueno, ¿cuál fue la que le gustó a usted y cuál le gustó a sus seguidores? Porque sé que hice una encuesta por ahí, ¿no? Sí, hicimos una encuesta de unas guitarras, así todas estas dos. ¿Cuál les había gustado más? Y la verdad, ganó una que ya les puedo decir. Sin embargo, muchos de ustedes dirán, ¿por qué escogí esta? En vez de, de pronto, una tele con semi-hollow, ¿cierto? O una tipo Stratocaster o, bueno, de varios modos que hay aquí, ¿no? Entonces elegí esta, la verdad, de estas dos, porque tienen un sonido diferente al sonido que yo tengo. Ustedes saben que yo tengo Strato, Tele, Lespol. Entonces, en el caso de esta, tiene micrófono en P90, el cual, pues en el canal no hemos probado esos micrófonos, ¿cierto? Entonces, la verdad, entre estas dos, la misma guitarra, sino que su diferencia es en el brazo. Una es en Mayport, ¿cierto? Y la otra es en qué? De Cherry, Cherry Brasileño. Cherry Brasileño. Entonces, si ustedes se dan cuenta también, mi Stratocaster y mi Telecaster tienen este brazo en Mayport. Entonces, yo dije, no, vamos a tener un sonido diferente de P90 y también con un brazo diferente. Así que, pues la verdad, y la que ganó también en la encuesta, fue esta, la Roja. ¡Wow! Una guitarra muy bonita. Esta guitarra es la que nos vamos a llevar, una marca G&L, ¿sí? De la serie Tributo, micrófonos P90, color rojo, que tampoco teníamos en el canal. Y bueno, una cosa importante sobre esta marca, hay mucha gente que no conoce de dónde le salió G&L. G&L fue la última empresa que creó el señor Leo Fender, fundador de Fender, fundador de Music Man. Entonces, en esta compañía hizo ajustes de las cosas que no alcanzó a hacer en Fender. Y uno tiene una guitarra tipo Telecaster, bueno, se llama Azar, pero la verdad suena muy bien. Otra cosa interesante es que esta es la serie Tributo. La serie Tributo es importada, terminada en California, con el mismo hardware y la misma electrónica de la serie americana a un precio realmente muy razonable. Eso la verdad fue algo que me gustó demasiado porque estamos viendo que la serie americana, hablando en precios, es tres veces más costosa que esta. Sin embargo, la americana y esta serie Tributo tiene el mismo hardware, ¿cierto? O sea, los mismos micrófonos, el mismo cableado por dentro. El mismo puente. El mismo puente. Las clavijas. Todo lo, entonces, en esa parte es muy igual a esta serie americana y pues estamos hablando de tres veces más de precios. Entonces, la verdad, yo creo que es una guitarra que es muy agradecida en lo económico y la verdad en su sonido, algo que me encantó, fue obviamente su sonido y la pudimos probar acá con las amplificadoras de acá y me encantó, la verdad, además, esta guitarra. Otra cosa interesante es que es de las pocas empresas en el mercado que te dan una garantía por la guitarra de 10 años. O sea, eso no te lo da nadie. ¿Tenemos garantía de 10 años? 10 años no te lo da nadie. Súper. Entonces, bueno, amigos, esta ahí es la guitarra. Acá también les presento antes a Tomás, guitarrista de su presencia. Tomás, guitarrista de su presencia. Más, guitarrista de su presencia acá, de una iglesia acá en Bogotá, Colombia. No sé si es guitarrista, no, porque no sé guitarrista. Bajista. ¿Dije que era guitarrista? No, no, Tomás es bajista de la iglesia su presencia. O sea, es uno de los grandes bajistas que tenemos acá en Colombia y si lo quieren ver en el canal, aquí en los comentarios, para pronto hacer un video con Tomás. ¿Cómo? ¿Perdón? Encantado, encantado. Ah, ok, ok. Ya comprometido. Ya lo tenemos aquí. ¿Estás feliz? Sí. Vea, y eligió el color que ustedes dijeron. La ropa. Y esta es la feliz ganadora. Súper linda. Micrófonos, vean, micrófonos P90, marca G&L. Pronto la vamos a ver en el canal. Y pronto un video con Tomás, ¿cierto? Sí, señor. Mira acá. Listo. Entonces nos vamos a llevar esta guitarra. Así que amigos, gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Sigan a Guitarras y Bajos Exclusivos, que la verdad tiene buenos, buenos productos. Incluso en el canal tengo un video visitando esta grandísima tienda. Tenemos micrófonos. Acá tenemos guitarras de marcas G&L. Hay bajos de muchas marcas también. Hay otras guitarras allá, que son X-Man. Bueno, acá hay una gran variedad. Les voy a dejar el video de visita a la tienda aquí en la descripción. No olviden suscribirse a este canal, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Listo. Hey, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien. 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 Bueno, vamos a resolver el tema ahí en la caja. ¿Te parece? En la registradora. Si quieres le pone ahí como esos glaube cards. Esta cola.